No vengas miedo, chiquilla, cierra los ojos Y piensas solo en mi amor, pues tendrás que complacer Los caprichos de este pobre soñador Sé que también me deseas tranquila y no pienses en llorar Morderé suavemente tu cuerpo y después te amaré como animal Como animal te amaré como animal Con ternura y a la vez con desenfreno Como lobo en una llena, como otro siempre en celo Como animal te amaré como animal Con ternura y a la vez con desenfreno Entre gritos y suspiros Yo gritando que te quiero Gracias mi amor por existir en mi vida Perdido por mucho tiempo Sin probar el olor de una mujer Esperando este momento Para amarte una y otra y otra vez Siente despacio lo muestro Lentamente en los poros de tu piel Mezclando sudor y llanto Mezclando sudor y llanto insaciable Saboreando de tu miel Como animal te amaré como animal Con ternura y a la vez con desenfreno Como animal te amaré como animal Como animal te amaré como animal Con ternura y a la vez con desenfreno Entre gritos y suspiros